Respecto a que existen dependencias e instituciones que no están registradas en la plataforma Infomex, la consejera del Instituto Veracruz no da acceso a la información, Yoli García Álvarez, mencionó que esta es perfectible, por lo que el IFAI presentará este jueves su actualización que aglutinará a más sujetos obligados. Infomex es una herramienta que me permite facilitar la consulta, facilitar hacer la solicitud, pero no quiere decir que es la única forma a través de la cual yo la puedo hacer. Ustedes pueden ir personalmente a cualquier dependencia, esté o no esté en Infomex, y presentarlo. Por su parte, el consejero presidente del IFAI, José Luis Bonovello, referendo que este viernes iniciarán los foros regionales en el Ayuntamiento de Córdoba, y anunció que el 26 de agosto se realizará el Seminario de Protección de Datos de la Procuración y Administración de Justicia, que será impartido por Oscar Raúl Puccinelli en el auditorio del edificio C de la Ciudad Judicial de Jalapa. En coordinación y colaboración con los poderes judiciales, tanto de la Federación como el Estado, y con la participación activa también de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para más informes e inscripción, puede comunicarse al teléfono 842-0270-204 y escribir al correo electrónico rluna-veribay.org.mx. Jorge Haces, más noticias.